Para garantizar el espíritu de la ley, para garantizar el espíritu democratizador de la ley, que garantice la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad, necesitamos que la división sea una división en serio y que no haya vínculos societarios. Y lo que quedó absolutamente claro es que hay vínculos societarios, no solamente entre los abogados que son los que gerencian los fideicomisos, sino que hay vínculos societarios y sociedades comerciales entre los miembros de la unidad 1 y la unidad 2, en muchísimas empresas, en Nueva Zelanda, en Panamá, en Argentina, en Estados Unidos, que está absolutamente todo cruzado, que son una gran unidad de negocios, que tienen cruces por todos lados, con absolutamente todos, los abogados, los socios, los miembros, los fiduciarios, todo el mundo cruzado, por lo tanto es absolutamente claro que no hay independencia entre los miembros de la unidad 1 y la unidad 2, y la independencia de la unidad 1 y la unidad 2 es esencial para cumplir el objetivo de la ley. Eso primero, después de eso, también presentamos el nivel de condicionamiento que ponen en lo que ellos dicen venta. Dicen que venden señales y le ponen un nivel de condicionamiento a esas ventas y a esos compradores que demuestra que mantienen el vínculo, mantienen el control, por lo tanto tampoco hay independencia. Es claramente un intento de sostener su posición dominante y eso es lo que lesiona el mercado de la comunicación audiovisual, eso es lo que lesiona el derecho a la comunicación y la ley lo establece como derecho humano, eso lesiona la libertad de expresión, lesiona la pluralidad, lesiona la diversidad, y por todo eso y muchísimas otras cosas más que están en el dictamen, en el dictamen, perdón, y resumo en estas cosas o las cosas, por esto y por mucho más, es que nosotros hemos planteado en el directorio finalizar el proceso de adecuación voluntaria e iniciar la adecuación de oficio. Propusimos entonces en el directorio tratar sobre tabla esto, el directorio aprobó el tratamiento sobre tabla, volvía a exponer todo esto al directorio y se aprobó el fin de la adecuación voluntaria y el inicio de la adecuación de oficio por mayoría con 5 votos positivos y 2 abstenciones. La oposición se abstuvo. Es tan evidente, tan evidente los vínculos societarios, tan evidente los condicionamientos en las supuestas ventas, es tan evidente que hay trampa, es tan evidente que quieren burlar la ley que el arco opositor o que los dos representantes de la oposición no votaron en contra, se abstuvieron. Lo que hoy rechazamos ese plan de adecuación, no por lo que ya aprobamos, sino por el estudio de los nuevos datos que fueron trayendo posterior a la presentación del plan de adecuación, que dice quiénes son los titulares. En esos titulares, una vez que lo proponen, es donde se encuentran que hay vínculos societarios, que por supuesto demuestran que no hay independencia, que están todos cruzados entre todos, que son socios en Nueva Zelanda, que son socios en Estados Unidos, que son socios en la Argentina, que son socios en Panamá, que son socios en cantidad de empresas por todos lados, por lo tanto que no hay ninguna independencia de la unidad 1 y la unidad 2, donde ellos decían que se iban a dividir.